Bien, ¿qué evaluación saque el expresidente de los Estados Unidos de este día del juicio, por tanto? Pues una bastante buena. Estas eran sus palabras en Truth Social. Gran día el de hoy en los tribunales. No puedo creer que esté silenciado a pesar de ser el candidato republicano a la presidencia. Me han quitado mis derechos constitucionales. Y aquí llegamos al segundo asunto de vital importancia de este proceso durante los últimos días. La orden de silencio. Que Donald Trump ha ignorado eso de, usted no puede hablar del juez, de los magistrados, del jurado y de nadie de este proceso, es cierto. Lo ha hecho. Una y otra vez. Bien, hasta ahora romper esta sentencia suponía una multa de mil dólares por cada vez que lo hiciera. Sin embargo, la pena considerar a partir de ahora podría ser radicalmente distinta. El juez Merchan acaba de decir, está claro que las multas de mil dólares no son suficientes. A partir de ahora este tribunal tendrá que considerar una pena de prisión. Lo último que me gustaría considerar es una pena de cárcel. Usted es un expresidente y posiblemente sea el siguiente. Sí, por primera vez desde que comenzó este proceso, el juez Merchan ha sido el que ha lanzado sobre la mesa la posibilidad de que Donald Trump pueda acabar en la cárcel. Bien, que Merchan asegure que Trump va a ser el próximo presidente, no creo que limite la animadversión del magnate ante una potencial pena de cárcel. Una pena que seguro debe asustarle. O quizá no. Me quieren echar de la campaña, de eso va esto. Esto va de interferencia electoral y hay que detenerlo. Es una desgracia. Y luego tienes lo otro, que es una desgracia más grande. La orden de silencio. En la que básicamente tengo que cuidar cada palabra que os digo. Me hacen una pregunta, una simple, y me encantaría contestar, pero no puedo. ¿Por qué este juez me ha impuesto una orden de silencio y me ha dicho que iré a la cárcel si la quebranto? Honestamente, ¿sabéis qué? Nuestra constitución es mucho más importante que la cárcel. No está ni cerca. Haré ese sacrificio cuando seas. ¿Que hay que irse comprando el traje de rayas para prisión? Pues adelante. Yo a nivel personal no creo que ocurra. Aunque les confesaré que es un escenario que me llama la atención, porque tiene un cierto componente cómico. Y es que quizá no lo sepan, pero una vez se es presidente de los Estados Unidos, el hombre en cuestión tiene protección del servicio secreto durante toda su vida. Es decir, que si por lo que sea Donald Trump acaba yendo a prisión, los miembros del servicio secreto encargados de su seguridad también se irían a Chirona.